Saludos apostadores de Dorado Noche, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 1649 para este domingo 9 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Encuéntrenos en Instagram, Facebook, Twitter, también en nuestra página www.pagatodo.com.co y muy atentos, Dorado Noche, su número está aquí, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadoras, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal, recuerda que Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz noche.